Hola chicos, ¿cómo va todo? Mi nombre es Adano y voy a mostrar cómo encontrar amigos cercanos en un Instagram en primer lugar. Tenemos que entrar en nuestro Instagram y firmar en realidad a una cuenta real el siguiente paso. Voy a seguir adelante a mi barra de búsqueda y voy a seguir adelante en la búsqueda de Nueva York Bueno, por ejemplo. Como se puede ver aquí, esto es Nueva York Bueno. Así que en primer lugar, verá este tipo de resultados. Ok, usted verá para que las cuentas de reutilización y todo lo que así que vamos a ir por delante a los lugares y vamos a seleccionar el Usted sabe ubicación específica de Nueva York si quiere ser Brooklyn Manhattan Queens. Ok. Así que vamos a tener ejemplo Brooklyn Ok, voy a esperar unos momentos y como se puede ver aquí mismo este es el Ya Sabes, las historias y ya sabes los videos que publicaron en Brooklyn. Nueva York y verás aquí mismo el reciente que significa que hay un montón de gente que publicó en Brooklyn Nueva York hace un par de segundos así que. Ya sabes en los comentarios si este video te ayuda no se olvide de gustar y suscribirse a su vez en la campana de notificación para recibir cada subida de video. Gracias por verlo. Nos vemos en la próxima. Gracias.